Estos son los ocho agentes del CNI que sufrieron una emboscada en Irak el 29 de noviembre de 2003. Cuando yo me acuerdo de aquellos días, me ahogo. Lo más duro que yo he vivido en el Centro Nacional de Inteligencia. Ha llegado el momento de rescatar de la amnesia colectiva este hecho olvidado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién hizo eso? ¿O cómo se hizo eso? Los ocho de Irak, el mayor ataque contra el servicio secreto español.